La extracción de la saca del corcho se realiza mediante hacha y demás para extraer el corcho del árbol del alcornoque. Es la extracción y es lo que se llama la pela del alcornoque. Esto es un oficio ancestral y que ha pasado de generación en generación. Velada ha sido un pueblo de muchísimos corcheros y han ido enseñando a lo que se llaman aprendices para que no se pierda la tradición de sacar el corcho de los alcornoques. La baila, la brava, le llevaba una laborcita y otro me la benciniaba. Y otro me la benciniaba, yo tenía una viñita. Por él aquí serás él, por él aquí serás él, perilla de tus pendientes para decirle al oído lo que mi corazón siente lo que mi corazón siente por él aquí serás él, por él aquí serás él. Y otro me la benciniaba, por él aquí serás él. La cuarta de Santa Elena, la cuarta de Santa Elena y otro me la benciniaba, por él aquí serás él, por él aquí serás él, por él aquí serás él, por él aquí serás él. Que te den en tu sala, que te den en tu sala y adiós que me devuelve el mundo.